Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! ¡Ay, qué putazo se dio! ¡Ay, el amor! ¡Ay, el amor! ¡Ah, caray! ¡Eso sí me impereza! ¡A eso se le llama estrategia! ¡Ah, caray! ¡Eso sí me impereza! ¡Why are you running? ¡Why are you running? A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡Oh, madres! ¡Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico! ¡Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico! ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Estás bien pendejo! ¡Bien pendejo! Este será el fin de Wakanda. Este será el fin de Wakanda. ¡Esto se atrae a las chicas! ¡Esto se atrae a las chicas! ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Ay, qué co... ¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡